¿Franco puso en el poder a Felipe González, como dijo Trevijano? A ver quién se atreve vosotros primero a responder. Bueno, hemos hablado de ello. No sé si se puede decir que lo puso directamente, pero que dentro de las instituciones del régimen de Franco había funcionarios muy importantes, empezando por el propio presidente del gobierno, el almirante Carrero, donde sus servicios secretos estaban en contacto y, de hecho, lo ha contado el general Fernández Monzón, que Carrero le llegó a tirar, no sé si tenía las leyes fundamentales del reino, un libro, se lo tiró a la cabeza a él y a otro capitán que había con él en la mesa, Rodrigo Scott Carrero, porque cuando le dijeron que iba a haber partidos, que hay que organizar partidos para el futuro, Carrero cogió el libro, según cuenta Monzón, y se lo tiró al capitán, que era capitán entonces, Monzón. Dice, eso no viene aquí, en las leyes fundamentales, y se lo tiró, pero le llamaban a Carrero, estos agentes del SECED, la santa intransigencia, o sea, que era como muy intransigente, pero luego transigía. O sea, les dejaba contactar con González y con el PSOE para ir preparando un poco el tema, porque los americanos además se lo decían a estos agentes que también trabajaban para la CIA, por las tardes, y les pagaba la CIA, ellos lo han dicho. Entonces, claro, no es que lo puso directamente, pero evidentemente la situación… O sea, Felipe González jugó como que la cabeza, mediante la cual el régimen de Franco, que en esa época estaba muriendo, y se estaba transformando para sobrevivir, con otra forma, la cabeza para cooptarla, pero vamos, que si no hubiera sido González, igual hubiera sido otro. Pero vamos, Trevigeno ya sabía perfectamente que el Partido Socialista Obrero Español, cuando estaba en la Plata Junta, en coordinación democrática, iba a traicionar lo que habían firmado, porque además firmaron 14 puntos muy claros, que nosotros los seguimos defendiendo. Sí, y además, eso directamente e indirectamente, a ver, en la última época de Franco, el aliado español contra la Guerra Fría, contra el telón de acero, Franco estaba ahí, amigo de la CIA, la CIA, Kissinger, la socialdemocracia alemana como primer bastión en Alemania del Oeste, frenando a Alemania del Este, y la financiación del Partido Socialista a través de Billy Brand y sus amiguetes, si eso no es poner ahí a Felipe González, pues se le parece mucho, desde luego. La cuestión no es monarquía o república, sino la libertad de los ciudadanos. ¿Qué podrías contestar a eso, Juanjo? Bueno, en principio, sí, efectivamente, lo importante es la libertad política, que es una libertad colectiva, que es distinta que la libertad individual. Ahora tenemos libertades individuales, tenemos libertad de circulación, podemos, yo puedo escribir por ahí lo que quieras, aunque cuidado, la prensa se le critica que cada vez se restringe más. Pero bueno, podemos publicar un libro y no te detienen. O sea, hay libertades, con sus peligros y sus restricciones, pero hay libertades individuales por ahora. Y eso nos distingue de una dictadura, que en una dictadura no hay. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay libertades. Es un avance respecto a un régimen que no haya libertades de ningún tipo. Eso hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo una dictadura que un estado de partidos. La dictadura es más dura, no es peor. Y si no, ya tenéis ejemplos en el mundo. ¿Qué pasa? Que, en principio, es verdad. Tiene razón Klinker 68. Lo importante no es la monarquía ni la república. La república es un instrumento, simplemente. Lo que pasa es que nosotros pensamos que en España la monarquía, oye, que se pudiera construir una arquitectura institucional como la que nosotros defendemos y que hubiera un monarca. Hombre, si hubiera un monarca que la promoviera, quizá fuera posible. Y quizá, pero es otro what if. No hay eso ahora. Y, además, si lo promoviera y pudiera ocurrir, digamos, una democracia coronada, hipotéticamente, hay unas bases filosóficas de lo que nosotros... Claro, que no sea elegido el presidente del estado o el rey. Claro, que el rey, por el simple... Es que filosóficamente, esencialmente, no... La lealtad a la especie, que decía Trevijano. Somos todos la misma especie. Oye, somos iguales ante la política, aunque luego seamos todos diferentes. Somos más altos, más bajos, lo que sea. Pero iguales como especie y como ciudadanos. Y eso da lugar a algo. ¿Y a qué da lugar? A que la existencia de una hipotética democracia coronada, implicaría que esa corona tiene un poder de influencia. Aunque sea discreto, muy discreto, que puede ser secreto, ¿no? Es lo mismo, pero coge el teléfono. Puede llamar al jefe de gobierno, puede llamar a un ministro, porque, hombre, le van a coger el teléfono. Que tenga mayor o mayor influencia, hombre, no se sabe. Entonces, es verdad. Con esta salvedad que ponemos, que es fundamental, aparte de lo arriesgada, que es la monarquía, que eso no lo perdamos de vista. Es arriesgada para la estabilidad. Por su naturaleza, ¿eh? No porque ahora, si ahora, Felipe, esto puede ser muy buena persona, discreto, lo que queráis. Aunque fuera mucho mejor todavía, daba igual. Nosotros proponaríamos que el mejor sistema es una república constitucional. Pero Klinkert, si se ha dicho, tiene razón. Lo más importante es la libertad de los ciudadanos. Pedro, ¿quieres añadir algo a esta pregunta o a vuestro comentario? Simplemente, efectivamente, lo que dice Juanjo, lo importante es la libertad. Pero es que la república es la garantía institucional de esa libertad política colectiva. Es decir, la república es el conjunto de instituciones de afinidad positivamente, no como ausencia de monarquía. Porque yo creo que Klinkert lo que está hablando es como república o como ausencia de rey. No, no, no. Nosotros hablamos de república, no es como ausencia del rey, sino como garantía institucional de la democracia formal, como el conjunto de instituciones, como esa consecución, esa construcción para que pueda garantizarse la libertad de los ciudadanos. Y eso, en España, desde luego es imposible con una monarquía que eso ocurra. Y a lo mejor me repito en esto, pero es que creo que es muy importante. La monarquía ligó su destino a la oligarquía de partidos en el año 78, cuando se convirtió en el coche, en el vehículo en el que vino, y que la conduce aún a día de hoy a todos los sitios a donde quiere ir. Cultural, corrupción moral, qué peligro de discurso. ¿Quién define qué es la corrupción moral? Un cura, un pastor, un imar. Mejor ir a lo material y no salir de ahí. ¿Quién define lo que es la corrupción moral, Pedro? Bueno, vamos a ver. La corrupción moral son las normas elementales y básicas en el comportamiento ordinario, en lo que se hace lo que se piensa. O sea, es hacer lo que piensas. Lo contrario es corrupción moral y cultural. La hipocresía es la corrupción moral. Es hacer lo contrario a lo que estás predicando. Eso no supone ningún peligro que yo sepa, sino que es higiene intelectual e higiene moral propiamente dicha. Nadie define qué es la corrupción moral. Si alguien necesita que le digan qué es lo moralmente aceptable en política, desde luego es un relativista. Y eso es lo que ha dicho Juanjo, que es precisamente en lo que se basa la corrupción moral. En el relativismo, en el que no hay el bien ni el mal. Pues claro que cada uno tendremos nuestra concepción del bien o del mal. Pero decir que ir a lo material y no salir de ahí, en mi opinión, ¿y qué es eso de ir a lo material? Yo no sé lo que significa ir a lo material. Ellos sí que van a lo material y tan a lo material como van, que es el origen, el motor de su corrupción moral. No es otro que la consecución de lo material. Pues que acaso no nos acordamos de la beautiful people del PSOE, no nos acordamos de Mariano Rubio, no nos acordamos de Ibercor, no nos acordamos de nada de esto. Vaya, pues yo creo que eso sí que es ir a lo material. Y para llegar a lo material, naturalmente que tienen que corromperse moralmente, vender sus propios principios. Esa es la corrupción moral. Lo que ocurrió en el año 78 es el origen de la corrupción moral, traicionando la oposición y sobre todo el partido que más había luchado en contra del régimen de Franco activamente a esas aspiraciones democráticas de los españoles. Y la corrupción moral del régimen, pues también prostituyendo todos sus principios para conseguir también lo material, que no era bajarse del coche oficial, como consiguieron, por ejemplo, Fraga, que no dudó de ser un arduo defensor del Estado unitario franquista para tener que subtitularle como un karaoke cuando era presidente de la Junta. Eso es la corrupción moral. Y eso no te lo tiene que decir ni un cura, ni un pastor, ni un imán, evidentemente. Juanjo, ¿quieres añadir algo más sobre este tema o pasemos a la siguiente cuestión? No, simplemente que existe. No tiene que ser una religión concreta. Hay una moral natural y hay un sentido común. Yo creo que no haya ningún habitante en la Tierra que piense que se puede matar. A lo mejor hay por ahí alguien en estado natural, en una selva, yo no lo sé. Y seguro que tienen su moral natural de no matar o no robar. O vamos a llevar el relativismo hasta el punto de que no sabemos cómo es una conducta apropiada de una persona honesta. Yo creo que está claro. ¡Gracias!